Hola, hoy vamos a ver los formatos de la publicidad display, así que empezamos. En cuanto a la publicidad display, tendríamos los formatos que usamos para anunciarnos. La mayoría de anuncios se usa un formato GIF, que es el más tradicional y el más común. También se ha usado durante mucho tiempo y aún se sigue usando, pero en menos medida, los formatos en flash, también que permiten una interacción más rica. Tendríamos también formatos más básicos como en JPG o en JPEG. Y después, los formatos que están ganando más peso y que cada vez vamos a usar más, es lo que conocemos como los formatos enriquecidos o rich media, que son aquellos formatos que pueden integrar audio, vídeo o animaciones de alguna forma más dinámicas o más expandibles que los formatos clásicos. Vamos a ver algunos de los formatos más importantes de la publicidad display. El primero sería el super banner o el formato más estándar, que sería el anuncio de 728 x 90 píxeles. Es el clásico que veréis en todas las páginas web de forma horizontal y el que encontramos de forma más común. El siguiente formato sería el robapáginas, que es un rectángulo de 300 x 250, que generalmente encontramos en la parte superior derecha de las páginas web. El tercer formato más común es el skyscraper o rascacielos, que es el formato vertical alargado que encontramos generalmente a la derecha o a la izquierda. Y aquí hay dos posibles tamaños, 120 x 600 o 160 x 600. Otro de los formatos interesantes del display es el conocido como el pre-roll y sería aquel formato que se muestra antes de visualizar un vídeo. Es un formato muy común porque los vídeos cada vez tienen más peso y por tanto los pre-roll los estamos usando cada vez más. Otro de los formatos muy nodorios sería el skin, que son aquellos anuncios que aparecen normalmente en los laterales y en la cabecera y que quedan fijos. Cuando tú estás mirando el contenido, esos formatos quedan fijos y por lo tanto siempre tienes la presencia de la marca a tu alrededor. El último formato que vamos a ver es el interstitial, es aquel anuncio que ocupa toda la página durante unos segundos mientras haces la transición a un nuevo contenido o mientras estás accediendo a la página. Es un formato que al usuario le suele molestar, pero que tiene una fuerte visibilidad. Nosotros desde Ciberclick no somos partidarios de usar este formato, pues molesta al usuario, pero hay compañías que lo usan así que es importante también que lo conozcáis. Formatos podríamos ver muchísimos, hay decenas, si no centenares, pero creo que con estos hacemos un resumen de los más importantes. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo, como siempre, pues si os gusta dejarnos comentarios y sugerencias y si podéis hacer un like.